Alma, Antonio, ¿qué piensas? ¿Lonjas aquí ya tantos citaban a venir? Sí, que vienen bastante. ¡Venga, salva por la megafonía! Sí, que vienen bastante, unas 500 personas. No. Que sí, picholo, tengo que aprender a bailar al caño. De verdad. A ver, ¿cómo vas a hacer hijo? Alma, ¿qué piensas? No, ¿jabes a bailar, Antonio? ¿Eh? De verdad que la vamos a gozar. A ver si aprendes pronto al caño. ¿Va a bailar? Sí, que la aprendes rápido. No sé, ya veremos. Mira, queño, sobrino. Yo te voy a aprender a bailar, pero tienes que aprender de mí. Porque a mí siempre me sacan las bodas. Para los que tienen mentas, empiezas así. ¡Y una! Y te empiezas a tirar otra. ¡Y toma! Y empiezas a tirar otra. ¡Y toma! ¡Y toma por culo de tu escala! ¡De graciaus! Y empiezas a tirar. ¡Así, no hay que te vas a tirar! Mejor porque si no, que ellos te escalabran. Y empiezas. ¡Una, una! Y empiezas, te colocas. Y ven y a bailar. Y ven y a bailar. Tú no pares. ¡No, jodas! ¡Y no! ¡Quedes crecer como yo, como tu tío! ¡Aprende de mí, hijo de él! Mira así. Así que me estás cabreando. ¡Y venga! Así, así, así como tu tío. ¡Apasionate! ¡Vive! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue que tú puedes! ¡Vive! ¡Apasionate! ¡Llénate! ¡De él! ¡Así, atento! ¡Atento así como tu tío! ¡Haciendo de cero a las almendras como te vienen! ¡Eso es! ¡Pero, cinturarte de un perro! ¡Así! ¡Uy! ¡Que lo sientes como yo! ¡Bueno, tío, alma! ¡No! ¡No! ¡Tienes que ser como tu tío Valladol! Alma, bueno, te he dicho como yo, hombre, que luego la gente habla bien de mí. Pues quiero que diga que te he aprendido bien. Para que todos se queden apasionados, se queden atónicos. Que lo sientan y digan, alma, que fiesta atónica, me voy a aprender a ser subiendo. Vale, vale. ¡Llíjo! ¡Así te aplauden, niño! ¡Te aplauden bien! ¡Claro! ¡Te aplauden! ¡Que, niño, casi tengo éxito y todos mexicanos me vienen a aprender a bailar! ¡Porque me han quitado la parrita! ¡Claro! Quiero que les demuestres a ti, tío, de qué manera vas a bailar. Empieza ya. Mira, a ver. A ver, de qué manera, pues, observe a la gente que solamente, en mover la pierna, se queden todas atónicos. ¿Así? ¡No! ¡No, ya más años, verás, es un cagón! ¡Jolín, tío, ya no puedo más con eso! ¡Tío, pero, tío, que no puedo más, necesito las piernas! ¡Qué poco te pareces al tío! Tío, pero que me puedes dejar así, que me falta un poco para el pedimiento. Pero no te vayas, me voy, venga. Que te den por culo, venga. Venga, aprendí a ti solo. Venga. ¿Has aprendido ya, ya, has aprendido? Bueno, un poquito, a poco a poco, hija. ¿Para boda? ¡Ay, qué bien, qué poco falta ya para boda. Ya has aprendido bien a mi hijo, ¿no? Sí, aroa, lo que se hace, lo que se puede, hombre. Es que es un niño que no me hace caso. ¡Banja, poco a poco, tío! Venga, me voy.